Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez con el Persona 3, Reload. Bueno, vamos a continuar, que en el anterior episodio hubo historia. Y bueno, también la verdad es que, vaya historia. La pregunta es, ¿yo ahora qué hago? A ver, ¿qué hay aquí? Sobre todo, Academia Virtual. Venga, va, vamos a gastarla por... Es que no hay nada que hacer. Academia Virtual, parece una serie de preguntas prácticas que utilizaba en una famosa escuela de las montañas. Tanto si eres videote como mediocre, tu paso por este programa comienza por responder preguntas. Te voy a probar con preguntas sobre las materias que estoy estudiando. Entonces voy a responder una serie de preguntas complicadas, pero muy gratificantes. Creo que me ha vuelto más creativo. Es hecho tarde, debería volver a mi habitación. Por cierto, acordaos de que Mitsuru también queda con nosotros ahora? Que la descubrí por lo de comprar el Teijeki este. No, 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 no. No, 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 no se me olvidó es verdad no las he rescatado tío se me olvidó en el anterior episodio ir ay ay dios que no puede ser tío por suerte no había nadie conocido pero no me lo puedo creer tío se me ha olvidado del anterior episodio no espera espera no hay alguna forma no hay ninguna no sirve no sirve tío no está espera así no pasa nada aquí es cuando yo me queda entrenar lo malo es que todo entrenamiento ahora se ha perdido pero bueno que se va a hacer lo pasaré todo rápido no os preocupéis son los desaparecidos 173 y 178 se me ha se me ha pasado lo siento pero no puedo dejarlos morir no puedo por cierto falta el pasillo monaz de aquí no 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 No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay problema! ¡Vamos! El camino de la escuela es un gran evento de estudios en la vida de los estudiantes, ¿no? Muy bien, verdad. Cualquier esquina. Tienes que estaría deina. ¡Distribuidor de dinero! Sabemos, que la gente se lo versionó. Pues lo que siento... Le podré usar. Hemos rechazado. Ahora, un buen atentador. Se rechazó al distriptor. Y todo el resto. ¡El abogado esté aquí! ¡Diéndome, ¡no se hará nada! Y así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Teurgia para verlo. Así que vamos a la 193 directamente y vamos a ver la Teurgia. 196. Os voy a decir que que ya el pasillo si eso lo hago otro día porque tengo que saltar hasta donde estaba hasta lo de ayer sabéis así que no, no, no. ¡Vamos a ver la nueva Terugia! ¡Vamos a ver la nueva Terugia! Yo tampoco la he visto, ¿eh? ¡Eso es un esquema de susto! ¡El enemigo, los dos enemigos se van a desear! ¡Eso es un golpe de guerra! ¡Los enemigos! ¡Mira, el enemigo se va a desear! ¡Hasta uno! ¡Eso es un enemigo! ¡Mirad! ¡Mira, la gente! ¡Mira, la gente! ¡Eso es el campeonato de la victoria! ¡Eso es el campeonato de la victoria! Bueno, vamos a buscar el primer paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quieres un poco dulce! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se un鹿 arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Denviéndome! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenedor, david, 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 david! ¡No puedes verlo! ¡Aggis, luchas! ¡AOL! ¡AOL! ¡El hielo! ¡Tengo hielo! ¡Con Titania! Por saber que aprende, si es que sube, ¡claro! Por supuesto que sí Automasuku Tiene ahora amplificación de críticos Este vídeo está durando mucho Bueno, da igual, dejarla Se me hubiera escapado por ahí ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Creo que no había más